sean todos bienvenidos bienvenidas a esta segunda parte de la clase el pastor y los antagónicos de la iglesia y antes que todo quisiera aclarar algunas dudas de ciertas cosas que nos han preguntado y hago referencia a que este o la aclaración de que este no es un manual de psicología ni mucho menos sino que lo que pretendemos es señalar algunas conductas muy comunes que encontramos o que hemos encontrado por ejemplo en reuniones comunales en reuniones de padres de familias en las escuelas y que esas conductas se vuelven repetitivas en la iglesia las aprendieron de alguna manera de alguien o las desarrollaron porque esa fue la enseñanza que recibieron de sus padres o de sus maestros no se sabe pero hasta que alguien le hace ver que esto es un problema a esas personas y hasta que alguien no les haga tomar conciencia de que esa actitud o esa conducta daña el desarrollo de la obra así es que no se trata de una persecución sino que se trata de ayudar a esas personas desde la perspectiva bíblica no se va a tratar de de asumir una posición confrontativa ni de intimidarlas tampoco se trata de someterlas al capricho ministerial ni de amenazar a aquellos que no están de acuerdo con una idea sino que el pastor es la persona que busca el diálogo sin tener que llegar a coerciones amenazas chantajes politiquerías por eso esta clase es de tratar de ayudar a aquellas personas que van a entrar al ministerio pastoral o que ya están en el ministerio pastoral y que tienen que ver que estas conductas lo que hacen es retrasar el desarrollo de la iglesia esta conducta lo que hace es crear problemas dentro de la misma congregación y lo vemos a nivel de jugadores de un equipo tienen que estar todos de acuerdo tienen que trabajar coordinadamente tienen que trabajar de tal forma que los demás vean en ellos que hay disciplina y hay responsabilidad en el desarrollo de cada una de las funciones que el señor les ha permitido dar entonces aclaramos esa duda no se trata de perseguir a las personas que están en contra sino vamos a tratar de detectar esto para ayudarlas por ejemplo en las iglesias como en cualquier reunión comunal como cualquier reunión laboral de personas que trabajan juntos y toda esta situación siempre hay alguien que aparece como él sabe lo todo palabrero y esa palabrería muchas veces no 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 tiene para algunos significado no no le encuentran sentido a lo que dice por ejemplo ha habido situaciones en que tal vez un estudiante de teología llega a una iglesia y quiere impresionar como el que el lo que vemos aquí en pantalla dice y en pantalla es un problema escatológico que para muchos es una verdadera aporía no podemos soslayar la perspectiva antológica esta problemática si me explico dice todavía el joven así hay gente que llega a las congregaciones con conocimiento ya sea de filosofía de psicología de política de ciencias sociales con conocimientos elevados a una congregación donde se están discutiendo cosas sencillas y a veces hay gente que no tiene o no ha tenido la oportunidad de alcanzar esos niveles académicos y sienten que todo lo que dijo no tiene sentido para ellos entonces hay recomendaciones que la palabra de dios nos da para que nosotros atendamos a eso pablo le decía timoteo ni presten atención a fábulas y gano genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de dios que es por fe así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas desviándose algunas de las cuales cosas perdón desviándose algunas algunos se apartaron a vana palabrería ponga atención a esa parte donde dice se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman ahí tenemos los palabreros que son más viejos de estar dentro de las iglesias que hasta pablo los llamó para que se corrigiera esa conducta o a timoteo diciéndole que ni siquiera le pusieran atención a este tipo de personas así es que si pablo les dio ese consejo o le dio ese consejo timoteo ese consejo también es para nosotros el sabe lo todo palabrero es un problema real para cualquier grupo porque ellos en sí ya traen una agenda ya la tienen ahí la agenda y siempre van a estar intentando como dice en pantalla sacar del tema al grupo y así confundirlo van a tratar de impresionar con su conocimiento vasto creando así un ambiente de cansancio así que hay que tener cuidado porque cuando aparece un sabe lo todo palabrero una sabe lo todo palabrera es es una situación que va a enredar al grupo o por lo menos va a gastar el tiempo en una situación que podría utilizarse en otra más positiva más de ayuda entonces pablo le dice a timoteo en segunda 16 más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad esa recomendación pastoral es de tratar de evitar concentrémonos hermanos en el tema volviendo al tema es decir siempre la persona que preside la persona que dirige una reunión la persona que está ministrando en una clase cuando alguien aparece así una de las cosas que hay que hacer es volver al tema porque en esa palabrería se apartan más y más del enfoque que se quiere dar el palabrero como dice ahí siempre tiene un problema para cada solución pero el hacedor siempre tiene una solución para cada problema sé que el palabrero va a estar ahí si alguien da una solución de algo bueno pero yo creo a mí me parece yo supe entonces siempre va a tratar de opacar quizás la buena opinión opacar quizás la sugerencia que alguien estuviera haciendo así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado y ahora tenemos un segundo o unos segundos personajes aquí tenemos los enmudecidos voluntarios cuáles son las frases favoritas de los enmudecidos voluntarios esos que nunca dicen nada están ahí calladitos sentaditos no se mueven ellos tienen una frase favorita en boca cerrada no entra mosca y también dicen el pez por su boca muere así es que pastor yo prefiero estar callado pastor yo prefiero estar callada hermana yo prefiero estar en silencio para no quedar en ridículo entonces siempre deja que otros sean los que participen pero ella o él se hacen para atrás no se mueven ni siquiera lo vuelven a ver a uno a los ojos para que uno no les pregunte absolutamente nada quieren pasar como encubiertos en la reunión el texto favorito que utilizan proverbios 17 28 aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido entonces imagínense usted una reunión de 40 personas y que 39 sean las que no quieren hablar para nada eso no nos permite avanzar no nos permite conocer qué es lo que el grupo piensa no no nos permite escuchar las sugerencias inteligentes de parte de ellos sino que esto estarían ahí callado entonces el grupo no avanza absolutamente no avanza y hay muchas personas que llegan a este tipo de reuniones que se quedan callados y pasa la reunión y no dicen absolutamente nada y a veces están ahí tratando de fingir que están escribiendo agarran el bolígrafo hacen unos cuantos trazos pero es para que nadie les pregunte ni les diga nada Pablo decía en estas recomendaciones pastorales también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos así que aquí está la recomendación pastoral hermano hermana hay que ser pacientes en todo este proceso y tenemos el por un lado el saberlo todo para palabrero y por el otro lado estos que voluntariamente están callados no dicen absolutamente nada entonces es una situación muy problemática que bastante problemática en la cual nosotros debemos de ser pacientes en todo proceso ahora hay que tener mucho cuidado también con los eternos charlatanes que no toman nada en serio siempre hay siempre hay en los grupos uno o dos tres o cuatro que están ahí o dos de ellos imagínense se juntan en una reunión y comienzan a hacer chiste de todo si escribió mal la persona en la pizarra se burlan de que escribió mal si pronunció mal una palabra se burlan de que pronunció mal entonces su enfoque está en querer hacer reír solamente a las personas y apartarlas de alguna manera del tema con la idea según ellos de quitar tensiones matar el estrés entonces estas son justificaciones que se utilizan y que hay que tener mucho cuidado no quiere decir que la en la reunión no se puede hacer algún tipo de broma o buscarle el lado humorístico a algo es algo que siempre podemos ver y ayuda también pero debemos de quedar claro que lo que aquí se está señalando es esa conducta esa forma de ser he encontrado muchas personas en reuniones que se burlan absolutamente de todo hasta de la forma de vestir de las personas la forma de caminar se burlan de la forma en que hablan y nosotros tenemos diferentes acentos especialmente aquí en la ciudad de miami escuchamos personas con diferentes acentos vienen de diferentes culturas y no falta quien se burle del acento de tal o cual cultura de la forma de hablar de tal o cual persona y esto pues hace sentir mal a los integrantes del grupo hace sentir mal a las personas y nos detiene nos bloquea el proceso por eso hay que tener cuidado de compaciencia con amor llamar la atención y hacer que la persona vuelva al tema y hacerle ver que tiene que existir respeto en la reunión estoy alegre contigo tú tienes buen humor pero trata de no salirte del orden y de mantener el respeto a la integridad de las personas que componen este grupo el pastor el líder la persona que está dirigiendo tiene que tener cuidado con eso porque estos charlatanes o charlatanas son expertos distractores por excelencia siempre están ahí haciendo chistes burlas bromas como dice y utilizan manipuladamente el texto aquel que proverbios 15 13 que dice el corazón alegre hermosea el rostro el pasaje se refiere a otra cosa pero ellos utilizan este pasaje bíblico para justificar la charlatanería dentro del grupo tenemos aquí algunas recomendaciones pastorales que proverbios 9 12 que dice si fueres sabio para ti lo serás y si fueres escarnecedor pagarás tú solo así es que tito 27 dice presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad seriedad y habría que agregar el pasaje de segunda de pedro 3 3 dice sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias entonces aquí estamos ante una situación de que se nos llama a ser sabios ante toda situación pero para nosotros mismos tener cuidado en la forma de cómo corregimos y siempre van a haber burladores escarnecedores charlatanes y usted como pastor o la hermana como líder también o el hermano como líder deben de saber de que ya y debemos de conocer que ya en los últimos tiempos decía siempre va a haber este tipo de personas ya se habían dado Pedro ya los había detectado Pablo ya los había detectado así que cuando sucede una cosa como esta en una reunión nuestra no es nada nuevo ni se extrañe tenemos la recomendación pastoral aquí también de no perder el tiempo en discutir con los charlatanes la palabra la tienen todos el buen juicio solo unos pocos adaptado de frases célebres de catón tito 2 7 nos dice presentando de tú en todo como ejemplo de buenas obras del pasaje que habíamos señalado antes de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad así es que es es algo que el líder no quiere decir que no sonría posiblemente líder o la líder en algunos momentos también recuerden algo gracioso algo que que contribuya a quitar un poco la atención sin que esto caiga en la charlatanería el pastor podría en algún momento hacer referencia a algo gracioso sin caer en la burla la posición del pastor es una posición donde hay que guardar el equilibrio de no caer en el enojo completamente por un lado y de no caer en la charlatanería completamente del otro así es que es una situación en que como líderes líderes debemos de mantener sobre todas las cosas el equilibrio hay otro grupo de personas que también para los que lideran una reunión se convierten en problemáticos yo no diría tanto antagónicos como quizás corrigiendo aquí en este caso los problemáticos que te van a generar algún tipo de pérdida de tiempo y son los siempre distraídos hay un problema serio en las reuniones especialmente cuando se va a tomar una decisión y usted empieza a preguntar qué le parece hermana fulana o hermano fulano y de repente le dicen perdón no puse atención me podría repetir por favor es que estaba pensando en otra cosa tal vez estaba atendiendo el celular le estaba pasando papelitos a otro hermano a otra hermana por debajo de la mesa haciéndole ver alguna que otra cosa entonces siempre están distrayéndose en algo manteniendo la mente ocupada en otra cosa pero no en la reunión así que ya el consejo el apóstol san pablo lo había dado y decía que os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos una amonestación cariñosa de buena manera que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles pero esto me gusta también para todos nosotros que seáis pacientes para con todos amados líderes hombres y mujeres hay que tener paciencia en nuestras reuniones se la van a probar siempre va a haber algún sabelotodo palabrero siempre va a haber uno que esté ahí distraído siempre va a haber uno que esté enmudecido voluntario siempre van a haber personas dentro del grupo que van a tratar de problematizar o de detener la obra anquilosar o sea detener la obra que se está haciendo mirar que ninguno pague a otro mal por mal antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos estar siempre gozosos recuérdese que una cosa es el gozo y otra cosa es la charlatanería que es de lo que hemos estado hablando también así es que tenemos un un elemento que aparece dentro de las agrupaciones dentro de las reuniones dentro de las asambleas las sesiones y todo eso es el conspirador y usted puede buscar en la biblia también en la reina valera aparece el salmo 83 3 dice contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos siempre aparecen en la historia de las iglesias los conspiradores se reúnen aparte comentan aparte tratan de llegar a algún punto solamente para discutir solamente para hablar en contra de las predicaciones en contra de las clases en contra de los de los nuevos líderes siempre van a tener una agenda para bloquear ellos no se dan cuenta que están haciendo el papel de malignos dentro de la misma iglesia ahora la palabra conspiración tiene también muchos derivados tiene también muchos sinónimos que nos ayuda a entenderla esta viene del hebreo nakal que significa defraudar actuar traicioneramente conspirar significa el que engaña también el verbo engañar y pensar mal así que los diccionarios nos dicen que la conspiración es una conjura conjuración un complot una maquinación una confabulación la insidia contra alguien entonces habrán personas que usted ha preparado la clase pero van a ver cómo se la destruyen usted ha preparado un mensaje pero van a ver con quién se reúnen para expresar que están en contra de lo que se dijo ya yo he visto muchos conspiradores en el ministerio y con el paso del tiempo no encuentran cumplimiento en su agenda no encuentran espacio no hayan a quién manipular porque esa es otra cosa a veces manipulan a dos o tres en el camino yo me acuerdo de un hermano que siempre decía fulano quiero invitarte a una tacita de café pero la tacita de café no era el café era lo que se iban a tomar sino el veneno de áspid que salía de la lengua del engañador del defraudador de aquel que estaba en un complot una maquinación en contra del trabajo que se estaba haciendo así es que ahí surgen las recomendaciones pastorales que nos da Mateo 18 que yo recomiendo también a mí me dio mucho resultado hablar aparte con las personas siempre bueno hermano permítame un momentito permítame unos segundos y entonces la biblia dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos así es que usted como líder como o como dicen hoy día han cambiado el término también como lideresa en la iglesia usted tiene que hablar con esas personas a solas tiene que tener el coraje el valor de aclarar los asuntos con esa persona a solas si te oyeres has ganado a tu hermano dice el pasaje bíblico mas si no te oyeres toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyeres a ellos dilo a la iglesia y si no oyeres a la iglesia tenlo ya por un gentil y publicano como quien dice este no es más que un pecador colado dentro de la iglesia este no es más que un encubierto del enemigo este no es más que una persona que viene con malas intenciones y que necesita convertirse de todo corazón para eso y para que nos quede bien claro que pueden existir conspiradores en las reuniones el salmo 64 nos da una luz dice escucha oh dios la voz de mi queja guarda mi vida del temor del enemigo escóndeme del secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad que afilan como espada su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga el líder el pastor la líder que está en la iglesia en los grupos en cualquier reunión tiene que mantenerse en estado de alerta cuando aparece una persona que trata de destruir la reunión trata de denigrar a las personas trata de hablar en contra de lo que se quiere hacer eso que ustedes proponen está bien pero en tal iglesia salió mal por esto y esto y esto y entonces si ellos logran dejar la duda el veneno ese en una reunión es peligroso porque a veces hay personas que no no meditan sobre estas situaciones y se dejan arrastrar por el veneno que se está lanzando uno como les repito hay que hablar con esta persona aparte hay que hacerle ver hay que decirle cual preguntarle cual es la agenda que tiene porque se ve que está viniendo a la reunión con otro propósito y que si esta persona fuera el líder preguntarle también si le gustaría que le dieran de esa medicina que supuestamente ellos están recetando el salmo 64 para mí me ayuda y me pone en estado de alerta cuando aparecen personas que traen otra agenda a la que se está proponiendo para el desarrollo de la iglesia lo mismo podría pasar en un salón comunal lo mismo podría pasar en una reunión de padres de familia siempre aparecen conspiradores que no ayudan no edifican no construyen sino que cual maquinaria que llevan para derrumbar edificios aparecen con alegría para ver que es lo que hacen hay que tener mucho cuidado con eso eso no quiere decir que cuando una persona se opone a algo de una sola vez vamos a decir nosotros este es un conspirador hay que tener cuidado y yo siempre llamo la atención no vayamos a caer en el error de ver dos o tres conductas que aparecen y ya etiquetarlos de una sola vez es solamente si vemos que esa es la actitud de la persona la conducta de la persona es ya en la persona un patrón de conducta entonces hay que poner el remedio oportuno que nos dice la escritura hablar con él o ella a solas también tenemos el narcisista y este sí es uno que yo creo que ustedes en alguna reunión han han escuchado yo hice yo logré gracias a lo que hice mi aporte fue oportuno lo hice yo solo y se ocultan con estas otras palabras el señor me dio sabiduría el señor me reveló me dio un sueño y yo me siento el príncipe del señor o alguna de las hermanas dice yo soy la princesa de de Jehová y aparecen con todos esos términos que hay que estar siempre con los ojos abiertos porque en sus sentimiento de superioridad de los demás tratan de que sus ideas sean aceptadas como acertadas estas personas necesitan ser admiradas constantemente y les mueve lograr un estatus de poder así es que veamos lo que dice Gálatas porque este es el pasaje que al narcisista no le gusta si usted le menciona ese pasaje prefiere salir corriendo aquí dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí es decir no es mi ego el que se va a imponer sino Cristo que me llama a la humildad me llama al amor me llama a la comprensión me llama al trabajo en unidad con los demás y dice lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es decir la obra la hizo Cristo la iglesia es de Jesucristo Jesucristo es la cabeza de la iglesia hay que entender eso no debemos de echarnos flores a nosotros mismos como ser como si fuéramos nosotros los que llevamos la iglesia hacia adelante en un éxito total esta es una situación que a veces preocupa hasta en las reuniones de pastores cuando alguien dice ¿cuántos miembros tiene usted? yo tengo una iglesia grande ¿cuántos tiene usted? entonces empiezan a medir a la gente por la cantidad de miembros cuando la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos ahí está el Señor lo importante es que el Señor esté en esa reunión un pastor contestó no son cuántos miembros tengo hermano lo que importa sino cuántos faltan en la obra que yo debo hacer para el Señor y me parece muy bien porque muchos están tratando de medir a los demás por lo que los demás hacen y por lo que ellos han hecho así es que el narcisista siempre va a tratar de traernos o la narcisista de traernos problemas como ya lo hemos visto en las iglesias de personas que dicen cuando yo estuve en tal iglesia yo era la presidenta de las diaconisas o el otro yo era el presidente de los diáconos o el otro yo era el cantante favorito el pastor o como nos visitó una señora yo era la mejor pianista de todas las iglesias de tal ciudad de tal país entonces siempre estas personas se van a estar echando flores en una reunión y mantenga los ojos abiertos ante estos palabreros ante estos que viven ahí quietos aislados de ellos mismos mantenga los ojos abiertos con los narcisistas mantenga los ojos abiertos con los conspiradores es decir todo esto para que usted trate de ayudarles personalmente y llamarlos a un cambio de actitud como hemos estado hablando si usted no se ha suscrito al canal sería bueno que también se suscriba y quería recordarle a los hermanos y a las hermanas que le den clic cuando se suscriben a la campanita para que les esté avisando cuando salga un nuevo video si tiene alguna duda escríbanos a hoybiblia arroba gmail punto com y le recordamos a los hermanos y a las hermanas que cuando terminen solamente si terminan de llenar las respuestas de Tesmos de llegar hasta el final porque Tesmos me da a mí lo que es la calificación de ustedes al llegar al final se les entregará un certificado de participación quiero decirles que este video no sustituyen los libros de texto por eso siempre les recomendamos leer investiguen enriquezcan su conocimiento y volviendo atrás no es que la meta debe ser obtener el certificado la meta debe ser capacitarnos para servirle al señor bueno al llegar aquí pues lógicamente ustedes lo van a tener esperando que les sea de bendición este este video y que puedan continuar recuerden fíjense que en tesmos es donde ustedes van a colocar las respuestas el tesmos de esta ocasión está en el 17 88 55 2 entran a tesmos y colocan 17 88 55 2 y escriba ahí su email y nos envía las respuestas que el señor les continúe bendiciendo y continuaremos con estas clases que no dudo les serán de bendiciones 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 ¡Gracias!